Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y desconfió sus bienes A uno le dio cinco talentos, a otro dos y uno solo a un tercero A cada uno según su capacidad y después partió Enseguida el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco De la misma manera el que recibió dos ganó otros dos Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su Señor Después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores El que había recibido los cinco talentos adelantó y le presentó otros cinco Señor le dijo me has confiado cinco talentos Aquí están los otros cinco que he ganado Está bien servidor buen y fiel le dijo su Señor Ya que respondiste fielmente en lo poco te encargaré de mucho más Entra a participar del gozo de tu Señor Llegó luego el que había recibido un solo talento Está bien servidor bueno y fiel Ya que respondiste fielmente en lo poco te encargaré de mucho más Entra a participar del gozo de tu Señor Llegó luego el que había recibido un solo talento El Señor le dijo sé que eres un hombre exigente Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento Aquí tienes lo tuyo Pero el Señor le respondió servidor malo y perezoso Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido Tendrías que haber colocado el dinero en el banco Y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez Porque a quien tiene se le dará y tendrá de más Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil Allí habrá llanto y rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Qué lindo entonces lo que escuchamos aquí en la palabra del Señor Es el famoso talento que recibimos cada uno de nosotros Y decía muy bien la palabra del Señor Cada uno recibió de acuerdo a su capacidad Nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra capacidad de trabajar, la voluntad La capacidad de amar, de donarnos Bueno, todos estos elementos queridos amigos Todos tenemos lindos, lindos Este regalos de parte de Dios que son las cualidades Pero atención Porque el Señor después dice Se va, viaja, pero después vuelve Es decir, todo este tiempo que tenemos en nuestra vida Este tiempo de la vida Que son bien contados, ¿verdad? Los días que el Señor nos regala 25 mil, 29 mil, 30 mil Y ahí entonces miremos y digamos Todo este tiempo que el Señor me da Para que yo pueda producir mis talentos, mis cualidades A Niguey Anderes, Araíjina Peña Andeyara A cada uno nos ha dado Así como dice Las capacidades Quiere decir que cada uno es diferente Y cada uno tiene que poner lo suyo en la comunidad Para que pueda funcionar la comunidad Si nosotros No estamos funcionando En nuestra comunidad O mejor dicho Primero nosotros mismos Sobre todo desde Ezequiel Esa responsabilidad personal Y aquí también te está hablando De la responsabilidad personal Entonces después también Sufrimos En la realidad colectiva En la realidad de la comunidad La ñandena ñamo ínamo A lleva peña de talento Peña de cualidad Y eso es lo que pasa, queridos amigos No podemos separar ni dividir Estos dos elementos Mi responsabilidad Mi cualidad Mi talento Tengo que poner Pero siempre es en vista De la comunidad Es decir La acepten Doctora Moina Ser la Presidenta de la República Ser la Ministro Ser la Ogallara Ser la Tua Ser la S La senamo ínamo Lo que me corresponde Verdaderamente La cosa no va a funcionar En la comunidad Si yo como hijo No pongo ese talento Como hijo Verdaderamente Mi comunidad Mi familia No va a funcionar Cada uno Tiene que poner lo suyo Y fíjense Queridos amigos Por eso justamente Dice Que al final Somos nosotros O los que producimos Y entonces Aquí podemos recibir Los frutos Cinco más te entrego Dos más te entrego Pero no podemos Entonces tener miedo Y no arriesgarnos Todos Porque Esa cualidad Y esa riqueza Ese talento Solamente vos lo tenés No podés guardarte No podés ser egoísta Opeá gola Y se Aina ñande Yara Apeala ñande Boesea Quiere decir Que este Que recibió Uno justamente Peña Deña Y Cote Como comunidad Ñamopo Ajamual Añanderoga Añandereta Añander Ekoe Etcétera Entonces Este se guardó Por ser egoísta Y ciertamente Que arruinamos Entonces La convivencia De la comunidad Porque no ponemos Ese talento Que solamente Nosotros hemos recibido De parte de Dios Pidamos esa gracia Entonces Abramos el corazón Seamos generosos Arriesguemos Nuestra vida Por el bien De nuestra comunidad Que así sea Que así sea No 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 No